Hermano el pan caliente de hoy, hoy nos tocó estudiar Primera de Corintios capítulo 14 desde el versículo 1 hasta el 21 Y lo relevante allí es que el apóstol Pablo dice Yo le doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros Pero en la iglesia, en la casa de Dios prefiero hablar cinco palabras con mi sentido Antes que diez mil palabras en lengua desconocida Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas Pero en la iglesia es mucho mejor si usted lee un versículo y explica el versículo de la Biblia El capítulo a que usted venga por allí mis amados hermanos Y se para detrás del púlpito y empieza a hablar en lengua y habla Y nadie, nadie sabe si decir amén o no amén Porque si no hay quien interprete estamos sin edificación El apóstol Pablo hablaba muchos idiomas Y el día de Pentecostés lo que vino sobre los 120 No fueron lenguas angélicas, lenguas espirituales, no Lo que vino a ellos fueron idiomas Por eso aquella gente piadosa que habían venido de todas las regiones del mundo Para adorar a Dios en Jerusalén quedaron maravillados Y decir como es que estos siendo galileos están hablando en nuestra propia lengua Están hablando pardos, medos, elamita, del ponto, del asia, de frigilia, de panfilia Estos están hablando nuestra lengua Entendemos perfectamente nuestra lengua lo que ellos están hablando Es muy bonito amados hermanos Si usted tiene la bendición como nuestro hermano Pablo Que hablaba muchos idiomas Y si usted tiene géneros de lengua Bueno pídale al Señor que haya alguien cerca de usted Que interprete lo que está diciendo Pero no agarre un púlpito para estar exhibiendo su género de lengua Y dale que dale y dale que dale Mire predique la palabra Diga algo de la palabra Dale un consejo a la gente Porque todo el mundo viene a buscar Cada uno necesita el consejo de Dios Necesita de esa palabra del Señor Viene con hambre, con sed de justicia ¿Me vas entendiendo amado hermano? Amén, amén, amén Que Dios te bendiga Pasamos al punto dos Religiones Dos religiones bajaron del cielo La primera fue el judaísmo para los judíos Nada más Y eso tuvo su eficacia hasta el día de Pentecostés Luego que Juan fue encarcelado Oigan esto Cuando Juan fue encarcelado Y le cortaron el cuello Entonces se levantó Jesucristo Predicando el evangelio del reino Después que Juan fue encarcelado Cuando Juan estaba vivo Jesucristo también estaba vivo Pero él no salió a competir con Juan el Bautista Para ver cuál atrae más multitud Y cuál predica mejor Él esperó su turno Cuando estaba Moisés Nuestro hermano Josué No se movía del tabernáculo Estaba siempre en la casa de Dios Pero el que brillaba era Moisés Cuando Moisés se fue a la presencia del Señor Dios le dijo Anima a Josué Porque él va a introducir a mi pueblo En la tierra prometida Se fue Moisés Y se levantó Josué Un profeta a la vez Nunca dos al mismo tiempo Si yo les cuento a ustedes Algo que sucedió hace unos años Allá en Jerusalén Vinieron de Noruega Cuatro hermanos Y andaban en un carro viejo Y ahí tenían un perro Tenían como cuatro gatos Y ellos vivían en el carro Para arriba y para abajo Profetizando Los cuatro eran profetas Y uno decía Así dice el Señor No, el Señor no dice así El Señor Y eso se informaban Unos escándalos Unos bochín Llamados hermanos Ninguna que Y la ninguna congregación Quiso recibirlo Porque andaban confundidos Un profeta a la vez Cinco Jesucristo comenzó Predicando amados hermanos Acerca del reino de Dios Después que Juan fue encarcelado Vino Jesucristo Ese es el comienzo del evangelio En Marcos capítulo 1 Versículo 1 Versículo 14 y 15 Después que Juan fue encarcelado Apareció Jesucristo Predicando el evangelio del reino El evangelio del reino Oiga con los oídos El evangelio del reino Diga conmigo El evangelio del reino El evangelio del reino Casi nunca hablamos Acerca del evangelio del reino Que es el evangelio del reino Según la palabra del Señor En Daniel capítulo 2 Versículo 43 y 44 El Señor El Señor va a debaratar Los reinos de la tierra Y así como el barro No se mezcla con el hierro Una piedra no cortada Con mano de hombre Desmenuzó aquella gran imagen Que tenía la cabeza de oro Y lo volvió polvo Y se establecerá un reino Que no tiene fin Ese es el reino de Dios Y Jesucristo va a reinar Aquí en la tierra Durante mil años Y después que el reine Mil años Versículo 18 Daniel 7, 18 Él va a entregar El reino En las manos de los santos Y los santos Gobernarán Por los siglos de los siglos Eternamente y para siempre Él nos ha hecho reyes Y sacerdotes Y reinaremos En el reino de Dios Bendito sea el Señor Esa es la razón Que nosotros no debemos estar envidiando Ni codiciando alcaldías Ni gobernaciones Eso es muy pequeño para nosotros Si somos reyes Y somos sacerdotes Nosotros tenemos que conducirnos Amados hermanos Como lo que somos Y como lo que hemos de ser Amén, amén Amén, amén Diga conmigo Yo soy rey Yo soy rey Y sacerdote Y sacerdote Y sacerdote Y eternamente Y eternamente Y para siempre Y para siempre Según el orden Según el orden De Melquisedec Amén, amén Amén Hoy nosotros Cada uno de los creyentes Hoy nosotros somos Embajadores Como si Dios Se metiera dentro De nosotros Y estuviera rogándole Al mundo Que se reconcilien Con Dios Y no predique un evangelio Un evangelio de lástima No predique un evangelio Usted es un embajador Embajador de Dios Embajador de Jesucristo Predique con autoridad Predique la palabra Y luego use la autoridad Pónganse la mano En el corazón Y hágales la oración Usted es el embajador Usted tiene la autoridad Entréguelos a Jesucristo Si va a orar por los enfermos Ore con autoridad La Biblia dice que en breve En breve significa Ahora mismo El Dios de paz Que va a ser el Dios de paz Aplastará al diablo Aplastará al diablo De nuestros pies Debajo de nuestros pies Amén Si el aplasta al diablo Debajo de nuestros pies Tenemos poder Tenemos autoridad De Dios Amén Para echar fuera Los demonios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Lo creemos o no lo creemos Si lo creemos Yo puedo contar historias Mi esposa fue desahuciada De la ciencia médica Por cáncer Y los médicos me dijeron La operación dura De cuatro a cinco horas Yo le dije Mire doctor La operación no va a durar Ni cuatro ni cinco horas Ya nosotros oramos Y Cristo la sanó Yo vi que el cáncer Salió de la panza De ella como un cangrejo Ella ya no tiene Usted da permiso Para abrirla Para ver Lo que usted está diciendo Nos da permiso Para abrirla Si como no Tiene permiso Para abrirla Me fui a volar Cuando vine El que pagaba El administrador Me dijo Y usted estaba volando Capitán Si si estaba volando Y porque estaba volando Porque tenía trabajo Y usted no sabe Que están operando La hermana Olfa Si la están operando Y usted no sabe Lo que tiene ella Tenía Ella tiene cáncer Tenía Ya el Señor Se llevó el cáncer Amén Amén Y él me dijo Esta palabra Me dijo Que molleja ¿Qué es eso? Eso no es molleja Yo le creo a Dios Oramos Y el Señor Me mostró Que el cáncer Se dio Cuando voy llegando A la clínica Viene saliendo El anestesista Carlos Cáceres Y me dice Hermano Puerta Hay que ver Que las oraciones De ustedes Los evangélicos Si que tienen poder Ajá ¿Y por qué me dice eso? Hermano Puerta Abrieron a la hermana Olfa Y el cáncer Ha desaparecido Aleluya Aleluya El cáncer no está Yo te lo dije Gloria a Dios El punto número 7 Fíjense rápido a esto Como un entierro es pobre Punto número 7 Daniel capítulo 9 Versículo 5 Allí Daniel se humilló Oigan Daniel se humilló Delante del Señor Y Daniel se identificó Con el pueblo Y Daniel confesó Los pecados del pueblo Daniel llorando Delante del Señor Y ayunando Oigan Si habían cumplido 70 años Del exilio En Babilonia Y cuando se cumplieron Los 70 años Daniel Se presentó Delante de mi Padre Celestial Y le dijo Señor Yo Y mi pueblo Hemos pecado No hemos oído Tu palabra No hemos atendido A la voz De tus siervos Los profetas Como está Siria Como está Egipto Como está Turquía Como está Libia Hermanos Son naciones Que se están matando Unos con otros Y como estamos En Venezuela Matándonos Unos Contra otros Este es el tiempo Para humillarnos Delante del Señor Y en lugar de estar Culpando a este O aquel Que nos culpemos A nosotros Porque hemos Fallado Nosotros Los ministros De Dios Hemos Hemos Fallado Reconozcamos Que hemos Fallado Los brujos Están metidos En las alcaldías Están metidos En las gobernaciones ¿Dónde están Los pastores? Que no vienen A hacerle oración Al alcalde Oración Al gobernador Oración Allá en la presidencia ¿Dónde están ¿Dónde están Los pastores? Tenemos que ponernos La mano en el corazón Y reconocer Amados hermanos Reconocer Así como Reconoció Daniel Que hemos Fallado Que hemos Fallado Hemos Fallado Usted es culpable De los desórdenes Que hay en su Pueblo En su barrio En su organización En su escuela En su liceo En su universidad Si usted es un embajador Si usted es luz En medio De las tinieblas Vamos a levantar La antorcha Vamos a cumplir Con el rol Que el Señor Nos ha encomendado Si somos embajadores Vamos a hacer Valer El cargo Que el Señor Nos ha entregado Es una responsabilidad Delante de Dios No culpemos A un bando O a otro bando Los culpables Somos tú Y yo Y vamos a reconocer Cuando lo reconozcamos Y cuando nos humillemos Delante del Señor Y cuando nosotros Los ministros De Dios Comencemos Amados hermanos A pedirle perdón A Dios de corazón Dios va a comenzar A disipar Esa nube Esa sombra Cuando cumplimos Los 40 años Vino Un adorador Pero ese adorador Lo tomó El Señor Y de repente Empezó A profetizar Que dijo Él mi Juan Le dijo Pastor Puerta El Pastor Puerta Estaba sentado Así como está El Pastor Héctor Piña Le dijo Pastor Puertas Pino Pino Todo el que Corre en tu visión Lo bendeciré Lo multiplicaré Lo pondré En alto Pastor Puertas A todo el que Corre en tu visión Pero todo el que No corra en tu visión Lo quitaré De en medio Lo quitaré De en medio Pastor Puertas Adelante Toda la gloria Sea para el Señor Yo le creo Al Señor Y creo Cuando Dios Toma cualquiera Aunque sea una burra Como le habló A Balaam Yo le creo A Dios Yo le creo A Dios Hermanito Logros En estos últimos meses Logros En el año 1980 Cuando Dios me concedió Mi primer ayuno De 40 días El Señor me habló En el día 30 Y el Señor me dijo Huertos Familiares Huertos Familiares Y cuando yo le dije A los jefes de zona Dios me ha ordenado Que tenemos que sembrar Huertos familiares Ellos dijeron El hermano Tiene 30 días De ayuno Va para 40 Y ahora viene Hablándonos Que huertos Familiares Que hay que sembrar La agricultura Todo comenzó Con la obediencia De los huertos Familiares Hoy esos huertos Familiares Se han convertido En un gran Campamento Donde tenemos Abejas Cajones de abejas Para la miel Hacemos cazabes Hacemos queso Hacemos mantequilla Tenemos 10 lagunas Llenas de peces Y hermano Todo eso Es una atracción Todas estas cosas Sin perder la visión Sin perder el rumbo Dios nos ha llamado Para predicar la palabra Pero podemos predicar la palabra Sin dejar de sembrar Sin dejar de tener la cabra Sin dejar de tener la laguna Llena de peces Sin dejar de tener los cajones Llenos de abejas Abraham nuestro padre Nos dio el ejemplo Él tenía ovejas Y tenía tantas ovejas Que su sobrino Tuvo que separarse de él Porque ya la tierra No les daba abasto De tantas riquezas Que tenían Su hijo Isaac Sembró Y Dios lo prosperó Tanto que dice la Biblia Que llegó a ser riquísimo Aunque tenía adversario Tenía oposición Habían unos malvados Filisteos Que le tapaban los pozos Nuestro hermano Isaac Abría los pozos de agua Y los filisteos Se los tapaban Pero él no peleaba Con los filisteos Le tapaban un pozo aquí Y avanzaba más adelante Le tapaban el pozo aquí Y avanzaba Hermano Y era que Dios lo llevaba Hasta que le entregó Un pozo De agua viva Un río Le dio Dios Un río Ya el río No lo pudieron tapar Ese río Es la bendición de Dios Que está con nosotros Amén Cuando te persigan aquí Huye más adelante Te persiguen más adelante Sigue más allá Que es que el Señor Quiere entregarte La tierra prometida Una bendición Gloria a Dios Que nadie te la va a quitar Bendito sea Dios Gloria a Dios El punto central De toda esta conversación Evangelio según San Marcos Capítulo 8 Lucas Versículo 5 Lucas Perdón Lucas capítulo 8 Versículo 5 Hasta el versículo 15 Día conmigo El sembrador El sembrador Salió a sembrar Salió a sembrar Es la parábola Del sembrador Siempre oigo predicaciones Acerca de la parábola Del sembrador Yo mismo lo he predicado Tantas veces Pero nunca se me había ocurrido Detenerme En el versículo 5 Diga conmigo El sembrador El sembrador Dígalo conmigo El sembrador El sembrador Salió Salió A sembrar A sembrar A él no le importaba Si la semilla caía en el camino Si caía sobre las piedras Si caía sobre Él salió a sembrar Y como él salió A sembrar Hermano Ese zumbaba parejo Y se le vaciaba un saco Y llenaba otro Porque su trabajo Era sembrar Pero la clave De todo esto Es que tenemos Que salir Tenemos Que salir Tenemos Que salir No podemos Quedarnos en el aire Acondicionado Sales del desayuno A esperar el almuerzo Y sales del almuerzo A esperar la cena Y sales de la cena A esperar un aperitivo Mientras ves la novela O la comedia Hermano No El sembrador Salió A sembrar Y si el sembrador No sale a sembrar Allá en Rusia Dicen A los que estudian Ingeniería Agronómica Para que usted Sea un buen Ingeniero Tiene que Embarrarse Las botas Ensuciarse Las manos Y sudar La camisa Para que sea Un buen Ingeniero Y vea Los resultados Si usted se queda Planificando En el aire Acondicionado Y dándole Orden A los empleados Usted nunca Va a ser Un buen Ingeniero Nunca va a ser Un buen Comproductor Digan conmigo El sembrador El sembrador Salió Salió A sembrar A sembrar No me gusta hablar Del hermano Puerta Para no meterme En problema Con Dios Porque la Biblia Dice que si yo Doy testimonio De mi mismo Mi testimonio No sirve para nada Pero se me ocurre En este momento Decirles algo Y es que El hermano Puerta Dejó las fuerzas aéreas Dejó sus aviones Y se fue a sembrar La palabra de Dios En portuguesa Y Sembrando la palabra Del Señor Bajaba de los aviones A las seis y media A las siete de la noche Y se iba Con las ropas Llenas de veneno A sembrar La palabra de Dios En los barrios De Guanare Terminaba una campaña Y comenzaba otra Y terminó De evangelizar en Guanare Y pasó a los canceríos De alrededor Terminó los canceríos Y se fue Por las ciudades Y en el 1970 Cortó las anclas Y se fue Con su mujer Y con sus hijos Y mi olfa Iba dando a luz Por el camino Teniendo muchachos En el camino Desde el 77 Hasta el 80 Fuimos rodando De ciudad En ciudad De pueblo En pueblo Y todos los meses Levantábamos Una misión Así llegamos Aquí a Valle de la Pascua Y estuvimos Un mes Un mes De campaña Alquilamos Una casa Vieja De Bajareque Y en esa casa Vieja Amados hermanos Teníamos que hacer Nuestras necesidades En vasos en vasos En vasos de cama Y llevarlas Allá Porque éramos Tanto Que no había Espacio Para que todos Entraran Al sanitario Hermano Durmiendo en el Suelo Y cada mes Levantábamos Una misión Cada mes Levantábamos Una misión Hoy Hoy Me pregunto Después de haber Fundado la obra En todo el país Hoy me pregunto ¿Dónde están Esos jefes De misiones Que están saliendo De su tálamo Y que están Levantando Aunque sea Una misión Cada año Dios usó A la hermano Puerta Para levantar Una misión Todos los meses Una misión Es el trabajo En una ciudad O en un pueblo Es una misión Que da los diezmos Que da las ofrendas Que paga el alquiler De una buena casa Pastoral Los enseñamos A ofrendar Los enseñamos A diezmar Les enseñamos El evangelio Completo Hoy Algunos tienen El evangelio Como un deporte Campañas De tres días No dan Ningún resultado Campañas De una semana No dan Ningún resultado Cuando usted Tiene una semana Predicando En un barrio La gente dice Cuando se irán A las dos semanas Y no se han ido Todavía A las tres semanas Oye Voy a ver Que es lo que Están diciendo Esa gente A la cuarta semana Hermanos No se vayan Se acabaron Los malandros Ya no nos roban Ya no nos asaltan Quédense con nosotros ¡Logado! ¡Logado! ¡Logado!